¡Hola viajeros! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Sin Límite de Viajes. Hoy en exclusiva vamos a tocarle en primera voz tenemos a Don Julio Espinosa, celebrando el Día del Padre. Un día especial para Don Julio y le va a mandar un gran saludo para todos ustedes. ¡Bravo! ¡Feliz Día del Padre, Don Julio! Asimismo, yo también quiero mandar de aquí un gran saludo por todo lo que me ha enseñado mi papá, Don Moisés, por la perseverancia, por la automotivación y porque nunca, nunca, nunca uno se debe rendir sin antes tratar de lograr hacer todo lo posible para lograr el éxito. ¡Gracias, papá! Vamos a dedicarle también con la segunda voz. Tenemos a Doña Paola que nos va a ayudar el día de hoy. ¡Gracias, Doña Paola! ¡Muchas gracias por su participación! ¡Bravo! ¡Bravo! Y le vamos a dedicar una canción ranchera para todos ustedes que ya lo hemos practicado muchas veces y con mucho cariño va el rey con todos ustedes. Empezamos esta vez en La Mayor. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es Alem. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Javier, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es Alem. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.